Y Cádiz es una tierra también, pues, un puntal importante, ¿no?, donde han salido sobre todo Camarón y Paco de Lucía, que son dos pilares, ¿no?, del flamenco lo más importante, yo diría. Y Cádiz, pues, yo qué sé, será el pescadito que hay allí, que está muy bueno, frito, no sé, las gambitas y todas esas cosas que, no sé, la verdad es que no... Tú estás a caballo entre Madrid y Cádiz, tienes casa aquí, tienes casa allá, lo echas de menos, te tira. Hombre, yo a mí me gusta Cádiz sobre todo porque me relajo y tiene otra... hay otro ritmo de vida, ¿no? En Madrid vivimos todo más ligerito y tiene uno como menos tiempecito para saborear el día. Y, bueno, allí en Cádiz, pues, eso con el rollo también del buen tiempecito, de cómo somos nosotros, ¿no?, de lo tranquilito, de allí es todo como más relajado. Vas a los sitios andando, todo eso parece que no, pero son cositas que influyen, ¿no?, el tener que coger coche o metro o autobús para desplazarte a Taxco. Pero ya eso el cuerpo... Lo acusan. Le están metiendo ahí candela. Sí. Y allí, bueno, pues va dando un paseíto a casa de una, a casa de otra, una tapita aquí, otra tapita allí. Ve a casa de mi hermano, los tengo a dos minutos. Y es todo como... Tiene otra cadencia todo, sí, sí, sí. Desde un desayuno tranquilo con aceite de oliva hasta un paseo cerca de unos naranjos, ya esa cosa te alegra. A mí me gusta mucho Andalucía por eso. Y pastora, ¿dónde se va a criar? ¿Aquí o allá? Pues eso es una cosa que tengo yo ahí, que una vez que ya empiezo su colegio, entonces va a ser cuando voy a tener que sentarme en algún lado, ¿no? De momento no lo sé, la verdad es que ahora mismo, como es chiquitita, estamos con ella y nos la llevamos y... Pero eso es algo que tendremos que decidir mi marido, mi marido y yo. Hombre, aquí en Madrid hay otras posibilidades en cuanto a los colegios, que quizás en Cádiz pues estamos... Como los andaluces somos como somos, que como no protestamos nunca y nos conformamos con todo, pues somos un poquito en España como los últimos muchas cosas. Y aquí en Madrid, bueno, pues hay colegios bilingües y hay cosas donde a mí me gustaría poderle dar a mi hija, porque yo creo que como cualquier padre y cualquier madre es lo mejor, ¿no? Que allí, pues en San Fernando, en mi tierra concretamente, no lo tenemos. Entonces es algo que habría que decidir entre su padre y su madre. ¿Tú quieres que pastora sea bilingüe? Me gustaría. ¿Al inglés? Me gustaría. Aunque pierda un poco sus raíces. Me gustaría muchísimo que mi hija supiera hablar inglés, porque yo es una de las cosas que me gustaría, ¿sabes? Yo no tengo ni idea y cuando salgo fuera me da mucho coraje. Y chabón y guay, los dos nos peleamos y decimos, me cago en la madre, que no sabemos decir ni dame agua. Entonces yo creo que es importante, ¿no? ¿Y si se dedica al flamenco? Pues que se dedique. ¿Te parece bien? Sí, yo que ella sea feliz y yo he decidido un poco en mi vida a lo que he querido dedicarme y me gustaría que mi hija fuera libre también en ese sentido, ¿no? Y que ella elija. Vamos a escuchar un poco de este disco que habla de tu hija, de Esperando Verte. ¿Cómo se llama esta canción? A ver, ¿cuál? No escucho. Ah, esto es La Soleá, ¿no? Sí. Lo fácil yo no lo quiero, sí, La Soleá. Esta es. De nuevo vuelve a la vía, de nuevo vuelve a la vía. Heria, por favor, déjalo, solo hay que estar sangrando su piel. Heria, por favor, déjalo, solo hay que estar sangrando su piel. Heria. Aquí no estamos desde luego en el flamenquito, estamos en lo más profundo de La Soleá. ¿De qué habla esta Soleá? Bueno, hay de todo. Yo creo que en La Soleá son letras, ¿no? Son estrofitas que te dan la posibilidad. Yo creo que también eso es una cosa muy bonita, ¿no? Que tiene el flamenco como en la bulería, que puedes hablar en una letra de una cosa, en otra de otra, en otra de otra, en otra de otra. Que no tiene por qué. No tiene que ver conexión. No tiene por qué haber, ¿no? Y yo creo que es algo, una de las cosas bonitas también que tiene. Pero, ¿aquí has recogido letras tradicionales o has compuesto todas ellas? Sí, sí, está todo compuesto, nuevo. Todo es nuevo. Decías en un determinado momento que tu deporte era comer muchas papas fritas con huevos y muchos pucheros. Y a mí, claro, me daba una envidia atroz. ¿Sigues practicando ese deporte? Hombre, no sé, ¿eso dije, hija? Sí, hija, es que en las entrevistas se dicen unas cosas. Bueno, ya, lo que pasa es que también como una va cambiando, ahora me gusta en japonés. Ah, sí, ¿te gusta el pescado crudo? Sí, mucho. Mira, ¿y dónde te has aficionado? Pues mira, estas cosas que cuando una va probando y va a los lados y te dicen, pruébalo. Y yo la verdad es que siempre era muy reacia, ¿no?, a comer pescado crudo. Y yo decía, ¿pescado crudo? No, 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 yo pescado crudo, ¿qué va, qué va? Y un día lo probé y me gustó por un músico, por el Diego el Morado, el guitarrista. Ah. Vamos a ir aquí y lo probáis, no sé qué, a chavolí, a mí. No había comido nunca comida. No, no, no hemos comido. ¿Qué va, tío, nosotros no comemos, tal, no sé qué? Entramos, lo probamos y, bueno, pues mira, no está mal. Y el japonés tiene ese punto, que lo pruebas y a lo mejor al principio no te hace mucho. Pero te vas aficionando, ¿sí? Sí, te vas aficionando y al final yo creo que te engancha, tiene algo que te engancha. Yo casi toda la semana tengo que darme una huertecita o para cenar o para comer, tengo que comer... Por un restaurante, me imagino. Con chavolí, sí, sí, sí. O sea, que ha desplazado el tempura al puchero. No, hombre, el puchero, el puchero. Hoy, además, me he comido y tengo que decir que me he comido. Porque está aquí mi madre, está venido con mi padre unos días, ahora estoy yo de promoción apretadilla y ha dicho, me voy a ir para allá a echarte una manita. Y ha hecho unos fideos con gambas muy buenos. Señores. Qué envidia que me está entrando. Yo que como en la mesa de la oficina. Que eso estaba, que no veas que bueno, chavolí, suegra, no te vayas, qué bueno está esto. Estaba mejor que el tempura. El pobre, como diciendo estos días, mi mujer desaparecía, yo aquí solo. Así que... Bueno, la verdad es que esperemos que esté esperando verte, tenga un éxito extraordinario como todos los discos de Niña Pastori. Creo que además tiene este valor, ser la aportación de una madre que, estando gestante, pues le dedica las canciones, las composiciones de las canciones y las ejecuciones a su hija. Bueno, dedicarte al mundo de la canción, Niña Pastori, ¿ha supuesto decir que no a muchas otras actividades? Sí. Sí. Imaginemos que la canción no existe y que tú no te dedicas a esto. ¿A qué te dedicarías? Pues la verdad es que no lo sé, porque yo no me he imaginado nunca mi vida haciendo otra cosa. Pero yo qué sé, la verdad es que no tengo ni idea, porque yo no... A lo mejor en tu casa con un montón de hijos, de churumbeles. Hombre, posiblemente, posiblemente, pero no sé, la verdad es que no sé, porque a mí lo que me ha gustado siempre es cantar y yo no me he imaginado haciendo otra cosa. ¿Y qué aficiones tienes aparte de esto? Muy dedicado, no sé, a hacer coros con alguien o... bueno, siempre dentro del cante. Siempre dentro del cante. ¿Y qué aficiones tienes, qué hobbies? Pues yo no, la verdad es que, bueno, ir al cine, me gusta mucho el cine. Y... ¿Coses, bordas, cocinas, nada? Sí, cocinar, sí. Ah, cocinar, sí. Sí. Coser y bordar, la verdad es que se me da fatal. Eso nunca... Y mira que me da envidia, porque ahora me han hecho unas cositas para mi niña, mis tías, allí en Cádiz, y camisetas de estas de hilo, de tirantito, súper bonitas, con las braguitas, no sé qué, y cosas muy chulas, que además no las encuentro en tiendas ya. Y me da envidia, ¿no? Lo veo y digo, ay, qué bien poderse la hacer yo a la niña, ¿no? Pero no, para eso la verdad es que soy torpe. Cocinar, sí, cocinar, sí, cocino. Sí, cocinas. Cocinas también los fideos con gambas. Sí. A mí también me salen buenos, pero mi madre hoy me ha mondado. Mi madre le ha salido muy bien. Bueno, su madre la ha mondado hoy y nosotros nos vemos.